Le hablo a Vladimir Guerrero Jr. y suscríbanse a beibolagacion.com Nos encontramos con el tercer avance, el conjunto de los Medias Rojas de Boston, el dominicano Rafael Devers. Rafael, tremenda temporada, ya inicia la segunda, ¿qué ajustes sigue continuando haciendo para seguir en esa ofensiva? No, tú sabes, tratando de darle la gracia a Dios por la oportunidad y la confianza que me ha dado de jugar el terreno libre y de darme la salud que tengo y tratar de seguir haciendo ajustes cada día que salgo del terreno para seguir poniendo buenos números. Rafael, el salir a practicar ahora mismo a Seinfeld, ¿cómo se ha complicado cuando se juega con ese chip? Que como tercera base tiene que jugar campo corto, también tiene que jugar segunda base, ¿qué tanto hay que trabajar? No, es normal, ya como yo lo había hecho en otro tiempo, yo siempre agarraba rolin ahí en el Scioli, me siento bien ahí, no me ha molestado mucho, a mí no, pero todavía hay que a algunos pitchers no les gusta que le hagan el chip y a veces cuando dan el chip donde ellos se sienten mal, hasta yo mismo me siento mal por eso, porque la computadora ha cambiado mucho el juego ahora mismo. Se espera que quizás este año, el próximo año, el contrato que tú necesitas para estar tranquilo junto a tu familia, ya se habla que no se paga por hits, sino pues sacar bola, meter la bola en los canales. ¿Qué ha cambiado en el swing de ustedes? No, en el swing no ha cambiado nada, sigo siendo el mismo pelotero y tú sabes que a mí lo que me gusta es envasarme, sea por error, sea como sea, me gusta este envase y eso es detención, no estoy pensando en eso, lo mío es jugar pelota y si llega, gracias a Dios, estoy tranquilo con mi familia, no estoy apresurado por nada y tú sabes que hay que seguir jugando su pelota libre, que vaya a pasar lo que Dios quiera. Pero tú dices lo tuyo es envasarse, sin embargo, constantemente en la temporada pasada, antepasada, te ha mantenido liderando lo que es extra base. Sí, sí, me gusta estar siempre en base, siempre le hago swing duro a la bola, no importa donde esté, hago swing duro, si salió, yo sé que va a salir duro por donde le dé. ¿Qué se siente estar entre los tres primeros bateadores, segundo, tercero, cuarto, siendo latino, Boga, tú y Jedy Martínez? No, me siento bastante contento porque está con, vamos a decir, con dos de los mejores bateadores de la grande liga del momento y tú sabes que es una experiencia muy linda que yo he pasado en los años estando junto con ellos, estando junto con el equipo, con los compañeros que llevo desde que subí y eso es algo lindo para mí. Saludos al país, hermano, que matamos ese videíto, todo el mundo lo vio cuando tú le dijiste que no se despegaran del juego que venía. Ah, ya tú sabes, siga viendo este juego también de esta noche, se le quiere mucho a mi fanático dominicano, bye. Rafael Debe estuvo con nosotros, ya regresamos. Hola, mi nombre es Rafael, suscríbase a Béisbol en Acción. Béisbol en Acción Béisbol en Acción